Hola, mi nombre es Julia Rodríguez, originalmente soy de Venezuela, pero me crié prácticamente todo el resto de mi niñez y mi adolescencia en Canadá. No sé si saben dónde queda Venezuela. Venezuela es un país en Latinoamérica, en el lado del sur, al lado de Colombia y arriba de Brasil. Me gustaría compartirles, ustedes, mi historia de que yo también soy miembro de la Iglesia de Jesucristo los Santos los Últimos Días. Mi conversión, desde chiquita siempre admiré mucho a los misioneros. Venezuela, había muchos misioneros de diversos países en ese entonces, muchos misioneros muy buenos, americanos. Ellos prácticamente siempre estaban en nuestra casa, ellos estaban trabajando, y yo siempre los veía a ellos tan perfectos. Aunque nací dentro del evangelio, yo solamente hacía las cosas que me pedían hacer, pero siempre admiré a los misioneros. Y aún más cuando las hermanas, las misioneras comenzaron también a servir en esa área, siempre quise o siempre me pregunté por qué no hay suficientes mujeres sirviendo. ¿Por qué no hay muchas mujeres también haciendo lo que hacen los élderes, los misioneros? Y estoy muy feliz de que ellas, al igual que los misioneros que estuvieron en nuestra casa, traían un espíritu tan fuerte. Sentía mi hogar lleno de mucha luz. Después, la situación en Venezuela se puso un poco difícil y mi papá y mi mamá decidieron salir del país. Y nos mudamos para Canadá, y pues siempre traté de vivir el evangelio, pero en sí el punto en que yo me bauticé en Venezuela. Tenía ocho años. En ese entonces, para preparar a los niños para que ellos entendieran la importancia del bautismo, y si ellos querían hacerlo, tenían que primero enseñarles prácticamente lo básico de la importancia del bautismo, qué es lo que realmente significa, qué significa hacer promesas con nuestro Padre Celestial, y cómo uno, como niño, puede inclinarse más a Jesucristo y entender qué tan especial él fue cuando él estaba aquí en la tierra. Y yo me bauticé, yo creo que fue un viernes, un sábado, exactamente a mi cumpleaños. Me sentí súper feliz, invité a unas compañeras de la escuela que no eran miembros, pero éramos vecinas. Las invité y fueron, me sentí muy feliz. Y pues, como niño, uno sigue haciendo las cosas bien, pero ya cuando uno llega a la adolescencia, ahí es cuando yo digo que, no digo que no fui fuerte en el evangelio, pero yo me sentía, llego en un punto en mi vida que yo quería progresar y me frustraba mucho, porque las cosas que yo quería nos estaban dando, este, no, me sentía que estaba creciendo mucho espiritualmente. Me sentía como, como que no, que no iba a progresar, pero yo me acuerdo que, yo tenía como más o menos en mi mente, no sé, yo creo que tenía unos, que, a los 16 años, más o menos sentí la impresión de posiblemente ir a servir una misión, pero era un sentimiento de, que, no, o sea, no sé si es para mí, porque los misioneros son todos perfectos, se saben, este, todo lo que está en las escrituras, yo no, yo ni siquiera sé a dónde se encuentran ciertas escrituras. Entonces decidí a, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahí es cuando, cuando las cosas no se estaban dando como yo quería. Yo pensaba que mi padre Celestian no me quería bendecir por todos mis esfuerzos que estuve tratando de hacer durante el tiempo que me bauticé hasta esa edad en mi juventud, pero yo siempre sentí que él me conoce más, él sabe más que yo, él puede ver más allá de lo que yo puedo ver. Mi vista es muy limitada, él nos ve en nuestro todo, en nuestra plenitud. Y me acuerdo que tenía como unos meses que no podía dormir y, este, iba a la iglesia, pero no, no, no dejaba que el espíritu me tocara, sino iba por ir, sin propósito iba. Y yo me acuerdo que estaba tan frustrada, tan enojada, tan decepcionada, que yo me acuerdo que no podía dormir, me quedaba súper tarde y me arrodillé. Siempre, desde niña siempre se me enseñó la importancia de orar. Y lloraba vez en cuando, pero no, esta vez fue totalmente diferente. Me arrodillé, yo estaba en mi cuarto, todo el mundo estaba durmiendo y me arrodillé y comencé a hablar con mi padre celestial. Le estaba diciendo lo frustrada que estaba por los planes que yo quería hacer, las metas que yo quería cumplir. Me sentía de que, de repente, todo eso, mi esfuerzo no valía nada o estaba tan, tan frustrada, tan, tan chiquita, ¿verdad? Y yo me acuerdo que, al orar, me veo el pensamiento que tuve, la impresión de ir a una misión. Yo me acuerdo que, yo dije, pero ¿por qué yo? Yo no soy buena, yo no, no soy lo suficiente espiritual para ir a una misión. No, no me he esforzado por muchas, por un tiempo, ¿por qué? ¿Por qué ir a una misión? Y sentí un amor, un amor tan profundo que, no sé cómo explicarlo, pero sentí, sentí que no estaba sola. Mi cuarto estaba oscuro, pero no lo sentía oscuro. Y me acuerdo que quedó en silencio por un tiempo. Y yo dije, padre, pero ¿por qué yo? Y la respuesta que vino en mi corazón fue de que, yo te necesito. Yo necesito que me ayudes, que ayudes a compartir el evangelio. Y me puse a pensar todas las bendiciones que he tenido en el evangelio. Comencé a pensar en toda mi vida desde niña, en la escuela, en el trámite de que nos mudamos de país. Tuvimos que aprender un idioma diferente, una cultura diferente, ir a la iglesia en un idioma diferente. Pero aún así, agradezco tanto a mi padre celestial por el pensar en nosotros, en mi familia. De él poder inspirar a mis padres a tomar la decisión de salir de Venezuela en ese tiempo. Tan inspirado de que, cada cosa que pasamos como familia y tanto como uno individual, al principio uno no lo entiende por qué ciertas cosas pasan. Pero el padre tiene un conocimiento tan perfecto. En ese punto, yo dije, ok. Si tú quieres, si me necesitas y quieres que yo vaya a una misión, ayúdame. Ayúdame a prepararme, ayúdame a reunir lo que necesito reunir para poder servir. Iré donde tú me mandes. Es tan increíble como el padre nos conoce individualmente. Y como él nos conoce tan perfectamente, él nos prepara para cada etapa de nuestras vidas. De repente no lo veamos, pero cuando comenzamos a reconocer las bendiciones, él nos guía. Él nos muestra de que todo tiene su tiempo y el tiempo de él es perfecto. Pero nosotros tenemos la decisión de aceptarlo y hacerlo o de no hacerlo. Cuando tuve esa oración tan especial, aún así, a la mañana siguiente estaba como dudosa. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? Y es de que mi padre me reveló de que yo tenía que servir una misión. Yo pude hacerme una misión de tiempo completo. Serví en la misión de San Palo Sur. Y mi conversión en sí continúa. No es cuando me bautizo que ya estoy convertida. Es algo continuo, es algo que gracias al privilegio y la bendición que tuve de una misión, pude ver que no es solamente hasta el bautismo. Uno tiene que continuar siendo diligente, constante, haciendo las oraciones, estudiar las escrituras, atender, asistir a todas las reuniones en la iglesia. Yo me considero que aún estoy en mi parte de conversión. Sí, tengo un testimonio grande de este evangelio. Sinceramente, sin este evangelio yo no estaría aquí. No sé dónde yo estaría, pero yo no estaría con una paz interna como la tengo hoy en día. Y la vida no es fácil. Cuando uno es miembro de la iglesia, nosotros somos como las otras personas. Tenemos desafíos. Tenemos nuestros puntos débiles. Pero aún así, el Padre nos quiere. Y es algo que todo este turno de mi vida he podido ver, he podido ver cuando reconozco, cuando reconozco que Él está presente. Y Él siempre está presente. Jesucristo, Él me conoce. Él me conoce. Nuestro Padre Celestial también me conoce. Y es un amor tan especial que siento por ellos porque a veces cuando no hago las cosas correctas puedo sentir que ellos me quieren. Y que yo puedo, otra vez, hacer lo que ellos quieren que yo haga. Que sean fieles a ellos. Que sirva. Que no juzgue a las personas. Aceptarlos como son y amarlos. He podido sentir eso. Este evangelio es verdadero. Las bendiciones son de todos los tamaños. Son cosas chiquitas, pero hacen un gran efecto. O son grandes. Y uno no sabe por qué las recibe, pero nuestro Padre Celestial nos ama. Este evangelio es verdadero. Las oraciones sí son respondidas. Cuando nos humillamos a ellos y dejamos que ellos toquen nuestro corazón, ellos van a revelar todo poco a poco. Nadie es más que nadie. El evangelio me ha ayudado a poder entender un poco sobre eso. El Padre Celestial nos ama tanto a mí como a ustedes, a cada uno de nosotros. Y ellos quieren que seamos felices. Y eso es lo que el evangelio trae. Y eso es lo que el evangelio trae. Felicidad no temporal, sino una felicidad de paz interior. Una felicidad de poder continuar al frente. Aunque las cosas no resulten como uno quiere, pero a nosotros acercarnos a ellos. a mi Padre Celestial, a Jesucristo. Podemos ver, podemos sentir y percibir, percibir de que este es su evangelio. Él nos ama. Que las familias pueden ser eternas, pero tenemos que orar primero. Tenemos que nosotros hacer nuestra parte de tratar de entender, de saber. Yo sé que Jesucristo es mi salvador y redentor. Algo que tuve, siempre me lo decían como niña, de que Él era mi salvador, mi redentor. Pero uno crece y uno comienza a aprender más. Y puedo decir que ellos realmente, Él me conoce por mi nombre. Y el Espío, Él hizo todo eso porque Él nos ama. Y Él ama a nuestro Padre Celestial también. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Él quiere que regresemos. Yo testifico que es así. Él nos ama. El evangelio es amor. Todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros y continúa haciendo es por el amor que nos tiene, que es un amor que no tiene barreras. Él nos ama todos iguales. Él nos ama todos iguales y todos nosotros podemos tener esa oportunidad de regresar con Él. Pero tenemos que primero nosotros aceptarlos y ser humildes de reconocer que hay que hacer ciertos cambios y ajustes en nuestras vidas. de poder vivir más como Jesucristo vivió su vida aquí y poder aún así continuar firmes. firmes en el sentido de siempre hacer lo correcto, aunque sea difícil hacerlo. Amo este evangelio. No tengo las palabras para expresar, pero yo testifico que este evangelio es verdadero que Jesucristo vive. Él vive y nuestro Padre Celestial también. Y me gustaría compartir esto de mi corazón en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.